Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Este sábado se reunirá la International Board, entidad que define y modifica las reglas del fútbol, pudiendo generar cambios en el deporte. Algunos de estos cambios son Manos en el área. Se insistirán los términos de posición natural o antinatural de la mano. Además, tres manos en el área no se pitarán como penaltis. Primero, las manos pegadas al cuerpo. Segundo, las manos por rebotes previos en el cuerpo. Y tercero, las que resbalan por el suelo por la inercia y que no cambian de dirección para tocar la pelota. Penaltis. Es posible que se eliminen los rebotes en los penales. Es decir, que cuando el balón es devuelto por el palo o por el arquero, no seguirán juego, sino que se concederá saque de arco. Cambios. El jugador deberá salir obligatoriamente por la línea del campo más cercana a su posición y no por el centro del terreno del juego. Además, se plantea el uso del cronómetro para agilizar la salida y entrada de los jugadores. Es hora de contestar. ¿Tú eliminarías los rebotes de los penaltis? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.